¿Por qué existe un Día Nacional para Personas Defensoras del Medio Ambiente en México? En México, del 2018 al 2021, 58 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas. Entre los estados que concentran el mayor número de agresiones se encuentran Oaxaca y Yucatán, mismos estados que guardan un mayor porcentaje de extensión territorial que pertenece a los pueblos originarios. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el 41.2% de las agresiones fueron en contra de la población indígena, en especial mayas, zapotecos y mixtecos. Las personas defensoras cumplen un papel importante en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, sin embargo, siguen enfrentando persistentes violaciones a sus derechos, en particular las mujeres, líderes y lideresas campesinas, personas indígenas y afrodescendientes, al igual que sus comunidades. Ante ello, y con la finalidad de visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las personas que cuidan, protegen y defienden el medio ambiente, en México, el 17 de julio se declaró como el Día Nacional para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales. La conmemoración de este día se enmarca también con la rectificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, el cual establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú, ratificado por México en el 2020, establece que los estados firmantes deben garantizar las condiciones para que las personas defensoras puedan realizar sus labores en condiciones seguras. También propone que los estados deben fortalecer los mecanismos de protección y los procedimientos legales para atender las necesidades de toda persona defensora del medio ambiente. En el Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, desde artículo 19 reconocemos la gran labor que realizan estas personas día con día en México y las Américas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!